Comienza una semana histórica de huelga en Canadá. Desde el martes y durante tres días, unas 420.000 personas representadas por la Asociación Intersindical Frente Común cumplen una huelga, la segunda movilización del mes. En total, unos 600.000 funcionarios planean dejar sus puestos de trabajo esta semana y algunos iniciarán un movimiento indefinido tras meses de negociaciones infructuosas con el gobierno regional. Con la actitud del gobierno en las negociaciones actuales, nos preguntamos si realmente quiere seguir ofreciendo servicios públicos. Cuando los salarios no son competitivos en el mercado laboral y nos ofrece aproximadamente la mitad de lo que es la inflación, debemos esperar aún más vacantes, incluso más rotación de personal, aún más pérdida de experiencia. El jueves se sumarán 66.000 docentes de la Federación Autónoma de Educación que iniciarán una huelga general indefinida. Queremos más servicios para nuestros estudiantes, queremos grupos más pequeños con menos estudiantes. Actualmente estamos integrando a muchos estudiantes y la mayoría de ellos lo están sufriendo. El mes pasado, los sindicatos habían rechazado la última oferta del gobierno provincial, un aumento salarial de 10,3% en cinco años y una bonificación de mil dólares canadienses por funcionario. La propuesta fue considerada insultante por los gremios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!